El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ratificó en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, por el que fue condenado a 23 meses de prisión, que no cumplirá, y a una multa de 18.8 millones de euros por eludir el pago de 5.7 millones a Hacienda. El delantero reconoció los hechos ante el Tribunal de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, en un juicio que apenas duró unos minutos, al tratarse de una formalidad tras el acuerdo alcanzado entre la defensa de Ronaldo y el Ministerio Público. La condena y la multa se relacionan por cuatro delitos fiscales cometidos entre 2010 y 2014, cuando era jugador del Real Madrid, por los que defraudó 5.7 millones de euros al fisco. En el acuerdo, la Fiscalía asegura que el jugador portugués se aprovechó de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento voluntario y consciente de sus obligaciones fiscales en España. Según las autoridades españolas, Ronaldo presentó en su declaración del IRPF de 2014 unas rentas de entre 2011 y 2014 de 11.5 millones de euros, cuando las rentas verdaderamente obtenidas fueron de casi 43 millones de euros. La Fiscalía señala también que Ronaldo no incluyó unos ingresos que Hacienda cifra en 28.4 millones de euros por derechos de imagen a otra sociedad, a la que ya había cedido estos derechos entre 2015 y 2020, llamada Adifor Finance LTD, que solo operaba para territorio español. Notimex.